Celebrando, sí, el primer año, el primer año de la Sala del Planetario, esta primera etapa que durante esta gestión pudimos inaugurar después de más de 10 años de que el edificio se había construido. Hace un año hoy estábamos inaugurando las visitas en la Sala del Planetario, que es uno de los sectores de nuestro Centro Astronómico. De hecho, lo nombramos así porque el Centro Astronómico tiene la particularidad, varias, es el más austral del mundo en estas características y tiene varias partes que lo conforman. La Sala del Planetario es una, la Sala del Observatorio será la próxima a inaugurar, el Parque Temático y su auditorio que es donde estamos, son las cuatro áreas, digamos, del Centro Astronómico como complejo, ¿verdad? Entre estudiantes, turistas y público en general, pasaron ya más de 3.000 en un año. La idea es este año ir por más, es multiplicar la cantidad de estudiantes. Nos ha permitido sumar un producto turístico más a la ciudad, de hecho, después de la inauguración seguimos trabajando en poner en valor, ahora estamos en obra incluso con algunas modificaciones. Lo que se está tratando de hacer de a poco es, bueno, dar divulgación, dar charlas a los chicos, hay visitas de escuelas, los fines de semana está abierto al público y ahí se pasan videos sobre distintas temáticas, hay explicaciones, hay talleres que se están haciendo los días viernes sobre astronomía básica, como tratando de empezar de a poco, digamos, a ir desarrollando las actividades aquí en la zona. Hace poco vino el decano de la Universidad de La Plata y con ello, bueno, tenemos una buena relación también, así que esperamos en el futuro ya que haya novedades al respecto. Gracias. 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 Gracias.